Hola, buenos días, bienvenidos a la apertura con Alcoa. Hoy es 9 de junio y como lo hacemos habitualmente, vamos a ver qué oportunidad de trabajo tenemos el día de hoy, copiamos las temporalidades que vamos a trabajar, revisamos al lado izquierdo que tengamos el año, el código, que sea suficiente para cubrir acá y que el mes sea el mes de junio, 9 de junio, viernes y vamos a llenar los datos que estamos teniendo en cada temporalidad. Para velas de días tenemos... Tenemos 37.96, 32.15 y 35.05. Ok, para velas de hora. Correcto. 35.99, 34.91 y 34.94. Para 30 minutos. 36.06. 36.0.6 era el TAP y luego el BARREN 35.15. 35.15 el BARREN 35.15 el BARREN 35.15. Correcto. Aquí está. Y el BARREN 35.15 el BARREN 35.15. En 15 minutos correcto. En 15 minutos. En 15 minutos 316, 14. En 15 minutos 316, 14. correcto el 528 correcto en 20 35 71 correcto 35 93 35 54 correcto y 35 73 correcto 35 94 correcto 35 72 35 72 correcto un minuto 35 97 35 50 correcto 35 73 correcto ok entonces vamos a la parte donde dice stock report datos actualizamos los datos y agregamos un día más lo ideal aquí es tener 10 días y estamos teniendo en el momento 7 días bueno ya tenemos un fin un poco más amplio lo que son velas de 15 y 30 minutos así que vamos a enviar este reporte de la primera hora el maestro ya ha enviado reportes previamente aquí se los comparto acaba de enviarme también nos envió bueno aquí está la noticia de que Binance le hicieron un hub para los depósitos el maestro me reporta que salió a tiempo por este tipo de noticias que nos está hablando de las Crypto Token en las clases mercado negativo a las 7 y 26 AM y nos envía que el primer swim va a ser positivo este récord de 36 es una alerta que ese que ese nivel volverá y ahí está el BID y el AXE y así estamos con respecto al cierre del día de ayer en velas de un minuto seguimos en el rango el precio es 35.78 y las bandas estaban justo en 35.78 que es lo que él nos muestra en este instante ¿vale? así es ahora vamos a trading aquí traemos el día 9 y vamos a tomar el máximo del día es el máximo es 36.29 y el mínimo 35.56 35.56 correcto perfecto estamos a 22 centavos del mínimo y vamos a tomar los niveles de sobrecompra y de sobrevento para que las personas vean al lado izquierdo tenemos lo que se está tomando en este momento vamos a eliminar este nivel velas de días todo lo que esté por debajo de se compra de EMA3 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 vale en este momento 35.53 correcto ok y todo lo que esté por encima de EMA20 y EMA50 ayer fue tocado EMA20 se debe respetar EMA20 me agrada ¿qué opina Ortigosa? sí hacer una veras entre EMA20 y EMA50 ok promedio regalame los números EMA20 vale 35.05 sí correcto EMA50 37.26 37.26 correcto 36.16 lanzamos una línea lanzamos una línea yo creo que da justamente 36.16 36.16 36.16 color azul que se distinga ya los otros niveles nos van a dar el ajuste si nos da el máximo de contra 35.53 ok ahí está esta línea ya al parecer ya hizo ruptura comprimar vamos velas de hora la tenemos sencilla todo lo que esté por encima de EMA20 se vende bandas no estamos todos muy las bandas valen 35.98 35.98 35.98 y todo lo que esté por debajo de mira no sé si vos podés esa vela volumen de 949 acciones no sé si se puede tomar como máximo y bandas podemos hacer o no es 36.30 y bandas no en el momento para la sobrecompra vamos a utilizar las bandas porque hay que respetarlas y esto es un flush que a la final si aquí vamos a hablar de que se tiene que hacer en este momento es un corto tengo máximos inferiores no logra superar esos máximos así que las bandas se están ajustando y las bandas te dan también ese nivel recuerda que estamos buscando donde va a quedar sobrecompra si no al máximo puede que este sea al máximo bien pero mira que las demás temporalidades te van a ayudar a hacer ese ajuste y mira que ya el nivel está por fuera de las bandas gracias al cálculo que estamos haciendo en días entonces para eso tomamos todas las 7 temporalidades que que trabajamos ok para poder tener una idea más clara o sea estos niveles te los va a ayudar a hacer cada temporalidad ya al final si hay uno movimiento faltando 5 minutos ya lo ajustamos varias veces si si no porque veo en hora que hay un cruce de EMA 9 contra EMA 200 y ok y está haciendo el retroceso y prácticamente va a dar el cálculo en la apertura y esa apertura es muy fuerte mira ayer todo lo que luchó para poder romper esa apertura que tenía para poder perforarle mira el cierre donde lo hizo estamos en un gap pequeño mira mira bueno en velas de hora ya aumentó o sea se ve pequeño pero es amplio el gap ajá bueno vamos a ver y lo revisamos al final que movimiento haga puede que haga una ruptura y se ajusten las bandas y podemos ajustar las bandas 30 minutos yo sé que los temporalidades inferiores nos van a dar ese nivel ahora lo que sí estoy la pregunta de millones es todo lo que esté por debajo de que lo vas a comprar ya con esa rotación que tú me estás diciendo es una tendencia a la alza sí y lo que dijo el profesor es la anticipación que vamos a hacer lo primero a la ruptura a la alza va a buscar el nivel de 36 pero sí ok nos vamos a chequear entonces con las otras temporalidades vamos a regular pero la pregunta aquí del millones es todo lo que esté por debajo de que lo voy a comprar yo EMA 9 o EMA 3 me gusta EMA 200 sí está ahí EMA 200 y EMA 9 EMA 200 va a ser el hasta ahí va a llegar creo ahí hasta ahí va a llegar es un nivel de sobreventa extremo ahí un nivel de sobreventa en EMA 200 me llama la atención la parabólica pero EMA 200 es muy fuerte ayer lo vimos con EMA 50 en 30 minutos vamos con EMA 200 ok EMA 200 3561 correcto ok 30 minutos M20 y las bandas vamos a ajustar aquí 3557 sí es más sencillo ¿qué opinas de ti cosa? nivel de de sobrecompra o de sobreventa o de sobreventa nivel de su para ha narrado los dos donde todo lo que esté por de agua que lo compraría EMA 20 sí EMA 20 y banda está bien ok perfecto vale 15 minutos EMA 50 y banda correcto yo estoy de acuerdo con EMA 50 y banda EMA 50 es 3557 57 3557 y la banda 36-3 36-3 36-3 y la parábola está en 36-10 contra 36-13 bueno son por 3 centavos 60 20 20 acciones ahí fíjate igual que todas las velas ahí pararon en 36 y 20 es como un nivel de soporte de resistencia las bandas se van a ajustar ahí en 36 en 36 va a ser el tema ya se va a ajustar ahí bueno ya se está ajustando vamos con bandas ahorita lo modificamos a una EMA 20 y las bandas es la banda ¿qué precio tiene? la banda 36-14 correcto 36-14 5 minutos 5 minutos 5 minutos creo que aquí para abajo vamos a tener banda 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 estas últimas tres temporalidades estas últimas semanas hemos estado así con poca volatilidad con poca volatilidad en la apertura te digo top 35-98 y pararon 35-54 al revés no no disculpa correcto 2 minutos ok mira como no toca M200 es impresionante que la sostengan ahí en el cierre de ayer veo algo que las bandas fíjate como se están expandiendo las partes la banda superior top en 2 minutos y hay una vela inteligente ahí en 2 minutos vamos a ver 2 minutos EMA 200 y bandas o sea es lo mismo de banda 35-52 banda superior 35-98 correcto y un minuto tenemos bueno aquí si está EMA 200 sí EMA 200 el precio es 35-56 y volume short top 36-01 correcto ahí nos da 36-04 cuál fue la apertura de hoy de ella 0-5 36-05 la apertura vamos a ver en vela de hora cómo se ha comportado en ese rango ahí es donde ha estado y esto fue resistencia ella cierra ayer aquí me lo muestra el cierra ayer es este nivel o sea lo que fue resistencia se va a convertir en soporte el día de hoy y el maestro nos comparte que lo que él ve es que vamos a hacer un swing positivo y luego hacer un pullback estas rotaciones son fuertes y en 30 minutos miren la organización perfecta de promedios que tenemos EMA 3 EMA 9 EMA 20 EMA 50 y EMA 200 así que con esta rotación positiva si se mantiene así en la apertura vamos a tener de 3 entre 3 a 9 velas por encima de EMA 9 vale entonces no sé qué opinan del rango que se ha calculado quieren revisar algún nivel que no coincida aquí me parece que estamos bien aquí no hay nada extraño estamos por los mismos niveles también 15 minutos la banda superior a ver si mira al final se ajustó ya 36.04 adelante compañero ¿qué opinan? ¿se envía este reporte ya? si está está parece adecuado el cálculo está perfecto para mí está bien no lo que veo anticipado es lo que te digo que veo que las rotaciones actualiza el precio 35.98 fíjate Cristian en el gráfico que se vean las dos bandas si le vas a mandar un screenshot del maestro ¿en la gráfica? ¿cuál gráfica? en la gráfica no en el momento no estoy enviándole la gráfica estoy enviándole lo del Excel ah ok perfecto ahí estamos pues aquí pues estamos aumentando no se mantiene como ninguna anomalía lo que pasó este día fue el fundamento del aumento del techo de la deuda ¿se acuerdan? por eso por eso esta desproporción en este momento el maestro el maestro narra este va a ser nuestro primer swing entonces les pongo acá pantalla más grande primer swing positivo y luego segundo swing después de la apertura a 3578 3598 es lo que estamos teniendo en este momento así como decía vos Cristian al principio el tema de las rotaciones ahí vemos en media hora que rotó 3 contra 9 estamos yo creo van a rotar parabólicas van a rotar parabólicas y van a quedar sobrecompradas y después ese va a ser el swing positivo y después de ahí como va a quedar sobrecomprada viene el swing negativo si si es el que está viendo el maestro si mismo es 15 velas acá 12 miren el nivel de las bandas que tenemos calculadas entonces con el primarqués estamos sobrecomprados con respecto al cierre del día de ayer en velas estoy hablando de velas de un minuto aquí estamos con respecto a velas de un minuto del cierre del día de ayer estamos en el rango que pasó el día que aperturamos neutral lo recuerdan el lunes que tuvimos este escenario se acuerdan que tuvimos el lunes esta neutralidad no yo no recuerdo este fue el día que ya hace la ruptura y hizo la marugoso este fue este día vamos a ver si nos dan los datos este día miren acá miren lo que dice en la neutralidad de la apertura hizo un rally miren ella estaba neutral hizo un rally y luego se mantuvo y luego hizo la ruptura este fue el día pero a ver si puedo encontrar el video de lo que se hizo este día las ventajas de que estemos grabando son las 9 y 9 el lunes si el lunes fue 6 no fue 5 el lunes fue 5 vamos a ver el 5 si, si hola buenos días bienvenidos a la vamos a ver que veremos acá el lunes 5 espero que estoy buscando lo que enviaba el maestro en ese momento miren lo que enviaba el maestro en ese momento esto fue el día lunes que nos enseñaba que estábamos dentro de las bandas con respecto a las velas de un minuto del día anterior si lo tienes presente Artigosa si, si recuerdo podemos tener este escenario iremos a ver que hizo el mercado aquí yo estaba diciendo que tenía máximos inferiores ahí viene la apertura y hace la ruptura la neutralidad luego se calculó un nuevo rango ahí hace un pullback y luego sigue cayendo vamos a ver si acá creo que acá reproduzco el audio del maestro ese día bueno envió otro audio pero acá nos envió fue gráfica de 15 minutos aquí vemos que en la apertura en la apertura si se mantiene 35, 69 vega de 15 minutos la primera vega de 15 minutos de la apertura del mercado puede ser la última oportunidad que tenga M3 para cruzar M9 el audio anterior él se estaba refiriendo a un minuto a esta rotación de que pueda ser una rotación falsa o sea que pueda continuar a la baja y ahora nos está hablando de 15 minutos de que esta rotación puede ser concluida con la apertura de hoy ¿sí? ella cruzó en 15 minutos con postmarker parra está hablando hola hola no fue el video el video sí bueno él nos mostraba en su momento la neutralidad y la ruptura aquí puede que tengamos el mismo escenario pero hacia donde haga la ruptura yo tomaría posición este fue el escenario que tuvimos el lunes y la ruptura fue a la baja y continuó a la baja ahora teníamos 15 minutos en ese momento 15 minutos se mantenía por encima de M3 sobre M9 y aquí está haciendo una rotación negativa y me preocupa que tengo máximos inferiores así que hacia donde haga la ruptura voy a voy a tomar posición portiguosa mira como tengo el ticket el ticket de para la compra y venta de de Alcoa en el TC aquí con stop limit ajá y luego acá con los precios que yo vaya a requerir en el momento o sea si en este momento están 35.70 se digita y se lanza sí aquí por ejemplo la ruptura si es 36.04 voy a entrar en largo cuando yo envío la orden se activa en 36.04 y lo tomas en ese nivel exactamente aquí debo eliminar o sea si pasa por ese nivel va a tomarme posición voy a esperar que se desarrolle que se ajuste el video el axe así es que tengo organizado el ticket por si lo quieres utilizar de esa manera 35.56 vamos a ver las órdenes 56 contra 56 vale así que tenemos las dos gráficas con post market y simple simple market así es esperar donde vamos a estar ubicados voy a trazar una línea acá maestro habló de 36 que 36 si va a ser una parte fundamental de ella el día de hoy y el precio actual está en 35.70 tengo un bid y un axe muy amplio 35.70 ahí está el precio actual vamos a actualizarlo en el excel 35.70 estamos 14 centavos del mínimo oye mira el mínimo coincidió con el con el cálculo que hicimos wow mira la vista 35.56 bueno eso también es debido a que las bandas del bolínea se ajustan a esos mínimos si ya está pasando el reporte al nuestro ¿no? ¿ya lo pasaste esto? si ya por favor reícese algún fundamento con Alcoa si hay alguna noticia no se nos va a pasar ok y vamos a los mercados que me fijo los mercados vamos a ver cómo están los mercados en este momento mercado negativo 58 y el maestro cuando lo reportó en la mañana estaba en 65 y está ahorita en 62 este es el mercado que tenemos hasta ahora ahí viene estamos prácticamente neutral a como estaba en la apertura vamos a ver qué pantallas son las que tengo abiertas ya esto lo voy a cerrar esa neutralidad hay que tomar posición donde se haga la ruptura vamos a ver alcoa no no reporta nada nada nuevo cinco minutos para tomar los últimos datos de nuestro checklist mira dónde está el bid y el axe en este momento están al máximo y al mínimo casi los últimos datos Ya tuvimos un nuevo mínimo No bueno 35.66 el precio Y el mínimo Del día Del mínimo del día Ya cambió 35.54 Vamos a ver Que estamos teniendo En que ajustes Una hora Tomamos BBT 30 5 minutos Tomamos BBT Si Y en 5 minutos La banda ya se ajustó No, era 15 minutos La que teníamos Duda Vamos a ajustar Las bandas En 15 minutos 36.09 36.03 1 13.03 Ajustando los niveles Alcoa cerró el día Negocios más reciente 35.58 Que fue el día de ayer 1.65% arriba Supera la ganancia De 0.62 Del SP500 En el día Se proyecta que el próximo Me reporte pérdidas No, analistas reportando algo sobre el CODA Al cierre del día de ayer Vamos Necesitamos una ruptura Para tomar posición 36.03 Ajustado el rango De nosotros Y ya el precio está en 35.89 35.89 35.89 El precio Confirmen Estamos a 40 centavos Confirmen Confirmen Correcto Estamos a 14 centavos Del máximo del rango calculado De la banda de Jesús Así que vamos a tener el swing positivo Yo digo que Basado también en lo que me dice el maestro Esa confirmación Que si hay ruptura de 36.03 O ruptura de 35.54 Es tomar posición No sé No sé qué opinan ustedes Sí, estoy de acuerdo Son volúmenes de 900 Siguen preguntando 35.99 4 minutos para terminar De llenar Los datos Vamos a 9 Ahí está 9 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 en este momento 35.72 el precio ahorita 18 centavos está 57 puntos abajo mejoró estaba 65 cuando le envió el maestro envió el excel y vamonos preparando para poder mostrar que velas estamos teniendo positivas o negativas así 24 vamos a ir revisando el checklist con respecto al día de ayer el activo cerró positivo o negativo negativo 10 puntos para corto por encima o por debajo de matriz por encima 10 puntos para largo ema 3 está por encima de más 9 la rotación es positiva o negativa positiva están en el mismo lugar en 15 minutos está neutral está en el mismo lugar ema 9 es 35.72 y ema 3 es 35.72 así que no hay decisión en este momento a este nivel 2 puntos 2 puntos para cada uno no son 5 y 5 no porque ahí es de 10 ok 5 5 5 5 y 5 estamos 15 puntos y 15 puntos neutral esto me confirma más que si hace una ruptura la banda que estamos teniendo hay que tomar posición estamos calculando un rango de 48 centavos aquí son 15 velas vamos a ver 14, 15 aquí está ahí está así 25 vamos a continuar el activo está por encima o por debajo de ema 20 está bien, bien, bien neutral todo un sideline impresionante está por debajo de ema 20 esto es un app esto es un open gap en un minuto esto es un open gap estamos más cerca del máximo o del mínimo del rango del mínimo más cerca del mínimo así que vamos a ver 10 puntos 10 puntos estos son 10 puntos 35, 25 un minuto está neutral o sea 2, 2 está haciendo un open gap ya estamos por encima si ahora es una de ema 20 dos minutos neutral dos dos tres minutos neutral dos dos cinco minutos neutral la última vela tres minutos para la apertura diez minutos negativo esto es diez minutos sí, 15 minutos positivo 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 30 minutos positivo correcto una hora positivo positivo negativo negativo esto es esto es acá está vamos a darle un punto acá tres minutos para la apertura vamos a reportar acá que tenemos para la apertura largo con respecto a los cálculos que se están teniendo 9, 27 tenemos en nuestro check list un largo preparando orden 36 0,3 vamos ahorita a swing trade con horario regular acá para scalping firmamos que tengamos 15 velas 26 velas 15 velas 16 14 15 velas en cada gráfica 15 17 vamos a subir esto acá 15 velas 8 20 segundos para la apertura muchísimos éxitos el día de hoy vamos qué escenario supuestamente tendremos apertura tengo que esperar la ruptura 35 58 el precio 36 03 36 03 vamos a ver 35 58 reporta apertura en 35 58 se está moviendo algo en el piso nada no el don jones abajo 35 56 vamos a esperar que se regule el bid y el axe 35 me reporta apertura en 35 61 anótenlo 35 61 apertura 35 56 para corto 35 56 para corto esperemos que se regule el bid y el axe bandas que se vean las bandas que se vean las bandas también las bandas 35 69 1600 3700 acciones vamos que dirección vas a tomar los mercados NASDAV y SP500 muy sobrecomprados el don jones a la baja si al coa no responde 35 56 6 bid y un axe muy amplio 7 centavos lo ideal es 5 centavos máximo vamos a ver la apertura fue 35 61 10 16 11 11 15 17 15 16 20 15 20 20 20 20 21 tengo rotación positiva en dos minutos y en un minuto se activan las alertas se apaga la alerta máximo del día 35.83 35.83 35.83 muy neutral todo neutral 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 ¿qué rango tienes Parra? veo un rango de 35.60 la apertura contra el máximo que fue 35.83 así mismo no quiero 83 82 preguntando preguntando 83 cuidado que está todo neutral muy neutral apertura en tres minutos no me gusta el mercado está cayendo mucho no me gusta no me gusta 35.61 para corto 35.61 para corto la apertura del día hizo el swing positivo que narró el maestro aperturó 3 velas positivas 6.1 6.1 ¿qué rango superior tienes? 8.3 8.3 estamos a 14 centavos del 8.3 vamos a ver 6.1 6.1 preguntando 6.1 preguntado 6.1 preguntando 59 no me toma órdenes tomada la orden estoy en corto en 6.1 estoy en corto en 6.1 6.1 estoy en corto preguntando 56 57 35.60 protegiendo la posición 35.60 protegiendo la orden 35.60 5 centavos vamos 60 60 si pregunta 60 cierro si veo el ax en 60 cierro 58 53 48 rotaciones 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 5 minutos 56 el rango el rango de nosotros es 56 necesitamos que se mantenga por encima de 56 preguntando 56 55 55 55 52 52 muy bien necesitamos que pegue 48 está todo bien con el swing calculado primero arriba y luego abajo perfecto así se narro así se narro así se narro así se narro veo 60 y cierro veo 60 y cierro estoy dejando que se desarrolle está encontrando soporte en lo que es EMA 50 en 3 minutos EMA 20 en 5 ya debo cerrar tengo falsa positiva sigue cerrando por debajo de EMA 3 debo dejar que desarrolle vamos a ver que va a hacer con EMA 50 en 3 minutos vamos 51 necesitamos que se aleje de la zona de nosotros de sobreventa vamos construye otro mínimo 47 que bien vamos vamos 45 muy bien 45 muy bien muy bien 49 estamos en corto en este momento en la apertura que fue 35 61 estoy en corto también 49 50 vuelve a preguntar 56 y abandona la posición 50 49 49 50 50 50 arrando el axe 35 50 35 50 veo el axe en 56 y cierro cerrando cerrado con 6 centavos de ganancia cerrado cerrado la respuesta del por qué esa área va a quedar sobre vendida sin posmarque el retroceso EMA 20 así mismo fue así mismo fue como se demostró acá voy a mostrar lo que envía el maestro EMA 50 en 5 minutos EMA 200 en 5 minutos con el post y el pre market bien considerado EMA 50 como zona de compra 35 40 volvió a la apertura neutral está el día no tengo posición en este momento tengo rango en 35 81 contra 35 44 56 una vez más 61 56 35 44 para mí es corto 35 para mí es corto voy a bajarlo un punto más 43 el Don Jones me llegó una alerta enero, febrero, marzo, abril crean abril 35 44 para mí es corto vamos a ajustar aquí las bandas tengo un rango de 35 81 estamos ya en rotación negativa en vela de un minuto un Don Tren con retroceso EMA 20 44 preguntando 44 44 44 44 mi orden está en 43 le están preguntando 41 44 mi orden está en 43 una ruptura mercados al alza 43 no me toma 43 me saltó 43 no bueno 40 42 dame 43 vamos dame 43 40 modificando 40 modificando 40 41 41 a ver no tengo posición en este momento ahora si me aperturo en 44 me aperturo close estoy en corto en 35 44 44 47 esperar que desarrolle el mercado subiendo cerrando 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 cerrado con un centavo en pérdida estoy en trema 200 en velas de 5 minutos con Primarket no tengo posición en este momento 40 cerré con un centavo en pérdida los mercados están al alza muy fuerte 35 50 aperturando corto largo perdón largo largo 35 61 necesito que se confirme esta apertura 35 61 35 61 35 61 en 35 61 tengo orden para entrar ahí tengo confirmación de rotaciones y cambio 53 62 la apertura de velas de 5 minutos y a esta vela le queda 30 segundos no bueno no bueno que rango tengo yo acá que rango tengo yo acá 40 una vez más 40 por qué abrir corto en 40 por qué por qué por qué no me gusta 40 61 40 por qué tiene que ser 40 no me agrada no me agrada nada abrir corto ahí en 35 40 pero es la ruptura 40 lanzando corto en 40 vamos a ver si me toma 40 esa ruptura mercado al alza y yo haciendo corto no me gusta esto no tengo posición en este momento está ahí en un rango entre EMA 200 y EMA 50 en velas de un minuto eso no es bueno eso no es bueno no tengo posición en este momento estoy viendo corto después de 35 40 y largo después de 35 61 21 centavos este rango zona zombie muy poco volumen estamos teniendo comparación de ayer tenemos 20 mil 10 mil estamos teniendo 3 mil 900 impresionante que Alcoa esté sobrecomprada ahí quién está fallando qué nivel está fallando de sobrecompra EMA 200 en vela de obra estoy en corto en 35 40 en este momento tomo 35 40 35 40 35 40 protegiendo la posición 35 40 35 40 protegiendo la posición 35 40 30 30 25 25 narrando el axe 27 27 27 27 27 27 se activan la alerta en 3 2 1 minuto vamos 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 de 31 vamos a ver 36 preguntan 36 y cierro 31 el axe 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 31 31 y tengo rotaciones negativas y tengo rotaciones negativas hasta velas de 15 minutos y tengo rotaciones negativas hasta velas de 15 minutos 30 30 30 32 34 36 cerrando cerrando en 36 4 centavos de ganancia cerrando en 36 no tengo posición en este momento ay santo cielo yo sé que tengo que volver a entrar ahí pero corto hasta donde si estoy en el mínimo de la vela el mínimo de la vela fue 35 33 no 35 22 22 el mínimo uy 22 el mínimo como entrar ahí en 22 otra vez 35 22 preparando la orden 35 22 cuidado con 35 22 que es el mínimo de la vela es para buscar 4 5 centavos preguntando 24 sabe el anterior que cerró por encima de matriz que rango tienes parra tengo 35 como 35 47 al mínimo a 22 yo diría 56 ya estoy por debajo de más 200 el maestro envía que de más 50 en velas de 15 minutos va a ser nivel de sobreventa y de más 50 en velas de 15 minutos está en 35 27 22 no me tomo en orden de 22 carajos 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 35 22 no tengo posición ahí 35 22 estoy sin posición y entra la llamada del maestro a la sala regálenme un momento regálenme un momento 22 da un momento maestro que tengo aquí el el telegram con mute todos ahí ya te escuchamos a ver eh que hizo parra parra ya yo sea del corto mío tienen que tienen que recordar la vela del día que nos dio una oportunidad de corto y de largo en condiciones iguales por debajo de la apertura así que ya estamos ya terminando yo termino aquí en 35 30 el número de ayer de 35 36 había que recordarlo 35 30 así que voy para eh cuando rompa el el swing que cruza el swing para largo voy para hasta 35 75 que es el número que vimos ayer en la tarde 35 72 35 36 tienen que anotar esos números señores 35 72 voy para 75 35 36 por eso se ven 35 30 muy cargado muy cargado en el corto este después de más 200 muy cargado así que 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 pudieron hacer tengo que desconectarme en dos minutos que pudieron hacer yo hice tres cortos maestro tres cortos y por qué no hiciste el largo que te dije que hiciera en la apertura porque te lo te lo pusieron en cámara lenta por qué no te llevaste ahí si te dije primer swing que va a ser a la alza segundo swing a la baja por qué no se fueron en el largo y después en el corto tenían miren la vela del día en la apertura tenía marcado largos y cortos en proporciones idénticas ok así que por qué no lo hicieron esperando la apertura sesenta y uno tres minutos te dieron ahí tres minutos en tres minutos yo construí cuatro mil acciones tres minutos estás operando con el tc verdad sí maestro necesito que le agregues al reporte de las órdenes qué tipo de operación me hiciste no ahí si no le agregas si es un límite si es un open market no aparece así que mucho cuidado quiero saber qué tipo de operación estás haciendo no puedo corregir a Trujillo si sigue aquí inventando de la suya saliéndose por la variante tenías que haber hecho el largo porque es de la única manera que practicas el largo estaba construido hasta ese nivel hasta ese nivel estaba construido ok así que qué pudo ser para no más corto de de 35 55 a 35 50 y por qué no hiciste un corto allá arriba en 75 si te lo dije ayer en la clase les dije a ustedes 35 72 35 36 35 72 35 36 por qué no hicieron un corto por qué yo solo hice el corto de 35 72 a 35 30 bajé hasta 30 no me importa si llegó 17 ahora ya hoy es viernes para mí ya ya yo me desconecto ya en unos minutos pero ustedes les di una fotografía en cámara lenta y si no aprenden a tener confianza en los cálculos que ustedes determinan no en lo que haga el mercado si ustedes no empiezan a creer firmemente lo que hacemos todos los días esto no va a ser un cambio en ustedes nunca nunca van a estar nunca se van a sentir seguro en algún momento tienen que discriminar y para discriminar ustedes tienen que tratar si les di 36 miren el rango de ustedes calcularon 36 04 en el máximo del swing ahí había que vender todo lo que se acercara a ese nivel yo tenía tenía seguridad que iba para 36 pero donde terminó cuando vi el primer rechazo y se hasta aquí llegó ya son 14 centavos pero pero hago lo que pienso y si falla un día discrimino pero si usted no intenta si usted no trata si les puse a ustedes en cámara lenta estoy mirándolo acá en cámara lenta les dije a ustedes les dije a ustedes en cámara lenta primer swing segundo swing primer swing arriba segundo swing abajo es para que ustedes hubieran creer ustedes tienen que tener seguridad segundo swing nueve y un minuto primer swing ocho y treinta de la mañana se lo estoy dando treinta y cinco setenta y ocho se estaba cotizando y estamos en un rango de treinta y cinco setenta y dos a treinta y cinco treinta y seis pero para no pudo ver la clase ayer si tú llegas a ver la clase tú no pero no vistes la clase para y necesito que veas la clase aunque llegas a las mil y quinientas porque hoy te quedaste esponchado ayer fuiste diferente a las nueve y un minuto les dije segundo swing abajo treinta y cinco cincuenta y ocho ok segundo swing y el mercado no está no está haciendo nada está corrigiendo está retrocediendo a EMA 20 otra vez pero está en expansión pero al COA al COA está haciendo lo que dijimos que iba a hacer que dijimos que iba a hacer en velas de día Trujillo un rango un rango entonces estamos ya en el extremo de rango empiecen a trabajar ustedes venían del rango de arriba del nivel superior del rango del día y les dije nivel de compra EMA 200 EMA 50 en cinco minutos nivel de sobre o sea de sobreventa en cinco minutos contra EMA 250 nivel de sobreventa en quince minutos EMA 50 ya yo no voy a revisar más observe en quince minutos ya aquí se acabó ya retrocedió sobre EMA 50 y se sobrevendió contra las bandas hacia la explicación porque se sobregira porque EMA 50 retrocede sobre EMA 50 porque está ya sobrevendida así que voy al mismo rango de 35 72 ese es el mismo rango que vamos a tener el mercado no está pero necesito que que si ustedes calculan esto ustedes lo hagan si pierden discriminan reanalizan buscan el fallo donde falló la lectura pero la lectura no ha fallado ¿cuánto tienen acumulado? yo tengo cinco yo quiero que ustedes entiendan mi blog mi blog tiene tres anotaciones ¿cómo es posible que yo les mande fotografía anoten el blog y haga operaciones? mi blog tiene anotaciones voy poniendo 12 32 ya yo después verifico si exactamente 32 33 pero miro la pantalla cuando me confirman la operación ya yo sé a donde entré ¿por qué se quedan trabados? ustedes saben lo que significa que ustedes sepan a tiempo real por dónde van significa que ustedes controlan la exposición ya tengo mis 50 dólares ya se acabó la fiesta hay una oportunidad súper 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 entro pero no voy a arriesgar mis 50 dólares porque es ahí donde yo quiero que ustedes estén en ese entorno de 50 dólares acaba de abrir la vela de 15 y hace open y el mínimo es hasta ahora marugoso apertura marugoso así que estoy observando estoy observando esa 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 vela ok quiero irme hasta 72 otra vez que es el área donde ella debe quedar balanceada así que ¿por qué yo hago anotaciones y ustedes no? me llevé 8 centavos me llevé 9 centavos perdí 4 centavos ustedes no les sorprende nada para ¿cuántos te llevaste? tengo 5 centavos 5 centavos en un swing de de 76 centavos trabajaste hoy muy mal y yo no quería hacer esto hoy porque gané bastante y ayer rompí un récord ya yo podía darme el lujo hoy de no hacer nada lo estoy haciendo por ustedes toda mi familia está fuera de la casa paseando y yo aquí encerrado por ustedes ayer Odali se llevó 96 centavos 91 centavos por 350 acciones esto es una abogada que empezó mucho 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 después de ustedes que necesito que entiendan empezó hace un año vive en Venezuela abogada con un marido con un infarto mujer que tiene que hacerlo todo en la casa y su hijo está despelotado ya no baja de 600 dólares diario y no es alumno nuestro ha estado mirando los videos con su madre está se ha puesto vicioso no levanta el culo del asiento porque le gusta ganar dinero ocho ayer se llevó 900 más de 903 dólares entrando en largo 30 ahí 30 ya estoy por encima de más 20 en un minuto voy contra 43 quiero llegar a 70 porque tengo hoy la oportunidad de hacer corto y largo en iguales proporciones así que necesito yo me quedé hoy a trabajar por ustedes ok por ustedes estoy mirando 30 el bi necesito al menos 43 ahí 43 así que me desconecto con ustedes porque ya yo quiero dejar de trabajar hoy tan pronto me convenza de que ya no quiero esperar tanto pero ustedes ahora están obligados a buscar 30 centavos más porque al menos se tienen que llevar la mitad del swing y el swing estuvo hoy extraordinariamente bueno miren las velas de 30 minutos miren la vela de 30 minutos como esta vela le va a dar un strike a esa vela anticipen eso señores haga anticipaciones miren donde está una hora es EMA 200 y EMA 20 porque no se dieron cuenta EMA 200 pongan las gráficas de hora Trujillo todo el rango desde hace 10 horas está entre EMA 20 y EMA 200 caramba y ustedes empezaron en 200 63 61 62 eso era corto 83 era el pedacito del largo que se les dio a ustedes en cámara lenta miren por donde vamos ya 35 36 otra vez para tiene que ver la clase aunque ya pasó la clase tiene que ver la clase a la noche si ustedes no creen que 25 entre 5 no da 14 están equivocados da 14 y sumar 14 veces 5 veces da 25 pero ustedes no saben entender esta magia necesito que presten atención tengo 29 29 si hay alguna cotización por debajo del bit voy a cerrar no tengo nada en el piso que esté por debajo del bit estoy mirando a los operadores si hay alguna operación por debajo del bit cierro así que hoy los dos fallaron ¿cuánto tú tienes Trujillo? estoy en cero sentado compitiendo los dos los dos están compitiendo se quedaron catatónicos ¿para qué me hicieron trabajar en la apertura? cerrando cerrando operaciones por debajo del bit muchas operaciones por debajo del bit no oigo nada que para ya acumula 12 centavos para tenía 5 centavos ¿dónde acumulaste la diferencia de 20 tienes que mejorar el micrófono para porque ya quiero irme descansar de 29 a 36 tienes que mejorar el micrófono para de 29 a 36 no 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 ahora tú te estás acercando al micrófono quiero que para se acerque al micrófono pero yo lo estoy escuchando perfectamente que se pegue al micrófono que hable para largo de 35 29 a 35 36 perfecto porque ganas confianza cuando yo vengo porque haces las cosas que yo digo que hago porque fallaste de una apertura que estaba sobre a cómo estaba la apertura para cómo estaba la apertura apertura 61 83 y allá arriba en 72 había que entrar en corto pero tú estabas perdido de la clase tomé una foto de 72 a ver dónde la tengo dónde pongo la dónde puse la foto de 72 aquí se la estoy enviando 75 esto fue lo que pude fotografiar porque estuve capturando 72 usted está poniendo estas imágenes en la grabación Trujillo ok otra vez la historia de 72 porque se fueron ustedes con con la de trapo aquí no voy a entrar en largos en corto porque no puedo entrar en largos en corto a ver quién me ayuda está en un rango rápidamente hay que detectar ese rango así que voy a poner un rango 33 para largo 15 para corto y no me voy a ir con un corto de 93 centavos eso es vender bajo para comprar un poquito más bajo porque estoy en un extremo acaba de rechazar 3 15 ahí vamos 300 acciones vendidas ustedes tienen que ustedes se les fue hoy la piña completa a los dos se les fue la piña completa estoy mirando el ask 16 y están negociando por encima del ask no me gusta estoy cerrando cerrando un centavo pendiendo 300 acciones vuelvo a abrir 300 acciones 13 27 vamos estoy estoy mirando 15 están negociando por debajo del eso es bueno si me negocian por encima del ask cierro negociando por encima del ask por encima de 16 están negociando voy a cerrar dos centavos y un octavo perdido no me importa así que este corto en ese nivel era un vender bajo para comprar un poquito más bajo no vale la pena no vale la pena pero es el pensamiento que yo quiero que ustedes integren corto 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 dame 12 dame 12 otra vez dame 12 dame 13 otra vez están negociando por debajo del B están negociando por debajo de 11 dame 12 dame 13 vamos dame 12 dame 13 vamos 12 vendido 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 35 12 35 13 vendido tengo 12 y 13 estoy mirando 15 están negociando por debajo del B por debajo del 12 ahí perfecto vamos a ver que hizo parra que está callado y hemos hecho un acuerdo de caballero que si hacen algo lo digan si no hacen nada lo digan también 35 13 abierto un corto estoy mirando el 15 si me están negociando por encima del ASC cierro esto tiene que ser así estamos en un escape en una zona muy sobrevendida y el mercado no está reaccionando abajo tu mundo cerrando cerrado no voy a esa área vamos cerrando cerrando cerrado 4 centavos en pérdida voy para largo ya llegué al extremo 35 14 35 15 tienen que ayudarme con el micrófono del hombre corto abierto 35 14 cerrado en 35 15 ok perfecto abierto el corto vamos tocó mi orden 15 09 ya vamos a recuperar esos centavos ahí movidos negativos 19 en 20 voy a cerrar y voy a abrir en 20 voy a revertir toda la posición en 20 cerrar el corto y revertir herramienta del broker revertir completamente la orden en 20 en 20 revertir toda la orden en 20 no es cerrar el corto en 20 y ponerse ya revertido completo no es ponerse a cerrar un y hacer otra orden hay una herramienta que les permite a ustedes revertir la posición completamente vamos dame los 7 centavos que he perdido dame 27 voy para 27 vamos estoy mirando 17 19 20 el B nadie está negociando por debajo del B vamos dame 27 y recupero todo en la conchinchina de abajo del corto vamos 23 25 vamos 27 27 voy para 27 cerrando 27 vamos cerrado completo ya recuperé terminé neutral 7 centavos gané largo de 35 20 a 35 26 yo de 20 a 27 largo cerrado de 35 20 a 35 27 cerrado cuánto tienen acumulado 17 centavos 27 centavos cuánto tiene parra tienes que ayúdame Trujillo con parra que está perdiendo 17 centavos tiene parra perfecto no puedo decir lo que tengo yo porque no es correcto no es correcto que ustedes anden por ahí yo andé ya cerca de los 90 centavos no es correcto no es correcto yo soy más viejo que ustedes y les di las instrucciones en cámara lenta esto es lo que hay que hacer esto es lo que hay que hacer ustedes tienen que hacerlo porque si falla se discrimina se revisa que en que ahí falla voy para 33 27 comprando 27 pequeñas cantidades no tengo grandes cantidades señores esto tiene que ser rápido ahí cerrado 33 ahí vamos cerrado 33 ya no quiero 33 cerrado ya cerrado 33 vamos quién pudo ser 27 33 no a mí no me tomo más por eso te dije ayer dos veces que lo que estabas haciendo no existe en la vida real si no pones la orden ok si no pones la orden en la vida real no pasa eso así que ahora voy para 35 35 35 abrir 35 largo 35 35 35 y me voy a mover me voy a mover en un área con mucha resistencia ya no ya no voy a hacer nada se acabó ya ya se acabó maestro ya me tengo que retirar yo igual ya yo tengo que ya voy a descansar ya mmm cuánto tienen acumulado 10 17 centavos y pa y octigosa 27 profe y Trujillo yo estoy breakeven más cero breakeven tienes todo el día para acumular con el TC estoy en 99 centavos a las 10 y 17 ok 33 es la salida tienes que Trujillo tú te demoras mucho para gestionar te lo di en cámara lenta 27 33 y no oí en ningún momento el ruido de tu keyboard ah ahí de oyente yo no quiero que tú seas oyente 35 voy a buscar 7 centavos 7 centavos en 35 no voy a buscar más nada ya tengo ya todo 35 vamos 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 open up muy lento la reacción de Trujillo ahora es que Trujillo puso la orden 35 35 42 ya nada 35 42 comprar alto y vender un poco más alto 35 42 limitada no stop limit porque tengo un volumen muy pequeño voy de 70 en 70 dólares 70 dólares 70 dólares 70 dólares no importa hoy es bien no quiero trabajar tanto estoy dentro de un rango 38 una vez más 35 36 señores es una pesadilla que ustedes no no comprendan esto 35 36 otra vez en pantalla llevamos 20 a ver 14 horas viendo eso 32 33 si hay cotización por debajo de 34 cierro cotización por debajo del B cerrado 33 35 33 nivel para cerrar bueno señores muchas gracias 96 centavos y medio y les dije eso a ustedes para que ustedes hubieran llegado por lo menos a un dólar ustedes tenían que haber llegado a un dólar miren la apertura revisen la apertura se fueron 15 centavos ahí en ese swing en cámara lenta de tres velas de hora tan pronto el AS y el B bajó a cinco centavos puse la orden la primera vela el B y el AS estaban divorciados muy largo 22 centavos de diferencia 35 35 quiero cubrir esta pérdida 44 vamos estos dos centavos los quiero recuperar 35 quiero llegar a un dólar 35 vamos 35 no debería romper 35 vamos 35 comprado vamos estoy mirando 35 el B me cotizan por debajo de 36 cierro hay algún bloque por debajo de ese B y cierro hoy para 44 ya la orden tiene que estar en el mercado todavía no sé por qué Trujillo no ha puesto la orden contra 44 estoy abierto largo pero ok y no te tomo 35 y no modificaste porque ahí te pusieron en cámara lenta 36 no me da 36 36 bueno 37 esa es la vida esa es la vida real lo que hiciste ayer fue una chapucería cerra en 40 34 cerrando 36 cerrando 36 cerrado 36 cerrado 36 cerrado vamos vamos cerrado 36 no se puede cerrar en 36 no digas esa barbaridad mira allá abajo el volumen tengo 300 300 acciones y no me la cerraron a mí como te se te pudo cerrar si no se estaba cotizando nada y nada más bien habían ahí estaban puestos cotizaciones nadie estaba cerrando nada tienes que ser tienes que ser cuidadoso Trujillo vamos vamos necesito 44 estoy mirando 38 me cae a 36 cierro a ver si alguien me cierra en 36 para de estar metiendo aquí Mickey Mao Trujillo cerrado en 36 300 acciones 39 comprando 39 comprando vamos 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 comprando 39 comprado 300 acciones para de meter Mickey Mao Trujillo 36 mirando 36 mirando 36 vamos 35 38 perfecto cerrado en 38 ahí vamos dame 44 abierto 38 abierto 38 abierto 38 Trujillo tienes que subir el speaker de tu oficina para yo poder escuchar a estos colegas ahí está al máximo cerrado 38 cerrado 38 cerrado 38 cerrado 38 vamos 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 300 no me cierran ahí no me cierra no me cierra enfócate como vas a hacer ese call 100 acciones nada más 38 no me cierra en el 38 va para 34 así que voy a tener que cerrar en 34 está límite hasta 34 ahí está vamos cerrado 300 acciones que te pasa Trujillo que planeta tu vive 40 voy para 40 y medio 40 y 50 vamos 45 vamos no 40 un poco más alto de 40 casi 41 ahí 40 necesito limpiar eso en los extremos estos son así uno va perdiendo porque uno no puede arriesgarse y poner más pérdida de la que haya no se puede uno no puede estar en la bobería después uno recupera vamos mercado me está ayudando el mercado un poco vamos necesito 41 vamos necesito 41 a 45 cubro todos esos centavitos no quiero esperar a 75 centavos no quiero esperar 35 75 porque no quiero estar ya más tiempo trabajando está muy lento el viernes ya son las 11 de la mañana casi así que necesito que Trujillo tome esto en serio no como un juego del papá y mamá y un niño no entiendo todavía por qué Trujillo me hace esto cómo vas a hacer un call si el mercado está parado cómo vas a hacer un call de cierre si en ningún momento ni TC ni nadie podía cerrar una orden en ese nivel todavía no sé cómo tú te atreves a decir esas cosas y grabarlas vamos 41 necesito 41 vamos 341 quiero terminar con un dólar vamos se murió 41 se murió 41 cancelado todo el mundo corto por debajo de 35 35 es más 50 es más 50 35 35 ahí voy a estar necesito 29 35 29 y termino con un dólar 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 Vamos, dos centavos, dos centavos. Vamos, 41, se me fue 41, vamos, se me fue 41, menos mal que eran ambas. 41, vamos, busca 41, no, 41, 41, dame 41, y ven, y ven. No me gusta ese nivel, tengo orden puesta en 35 para corto. 5 minutos, no me gusta, rechazo a EMA 200 por los últimos 7 velas. Así que parece que vamos a tener cotación para corto. Y ya quiero terminar para, quiero terminar, un dólar, vamos, corto, corto abierto, corto abierto, vamos, corto abierto, vamos, corto abierto, corto abierto, corto abierto, vamos. 36, corto abierto, vamos, EMA 50, corto abierto. Necesito 6 centavos para terminar con un dólar. Vamos, necesito 6 centavos. 6 centavos, vamos, vamos, necesito 6 centavos. Vamos, vamos, rotame, vamos, rotame, apertura por debajo de más 50 y el máximo por debajo de más 50. Perfecto, vamos, vamos, que me quedan 4 centavos para terminar el día de hoy. Y va para 29 y 25, pero ya quiero salir de esto ya. Eso es, esto es lo que más me modifica, que en la apertura uno saca la ganancia muy rápido y después tenemos que estar en esta letanía. Estoy mirando 36, si me empiezan a comprar por encima de 36, si hay alguna cotización, algún cierre de transacción por encima de 36, cierro. Vamos, vamos, dame mis 3 centavos y se acabó esto, señores. Dame 3 centavos, vamos. 3 centavos, a ver, hay alguien que sea gentil con el colega y pueda decir si hay alguna apertura o no hayan hecho nada. 35, 35. No entendí nada. Y activosa, ¿dónde está? 35, 35, corto. Vamos, que me quedan 2 centavos. Vamos, me quedan 2 centavos para terminar el día con un dólar ganado. Vamos, 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 que me van a tomar la orden, vamos, que me van a tomar la orden. Vamos, 30 centavos, necesito 30 centavos. Estoy mirando 30, 30, 30, 30. Vamos, 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 vamos. Cerrado en 30. Cerrado en 30. Cerrado en 30. Cerrado en 30. Ahí. Se acabó, señores. Trujillo. Eh, Trujillo. Para la grabación, usted se queda a trabajar hasta que acumule 40 centavos. Que haya focado dollars de 30, 30 centavos.